Sí, hace tres años yo ya que venía corriendo y bueno, este año desistimos del campeonato que estábamos haciendo porque no quedaban muchos cuatris y nos incorporamos a correr el campeonato de enduro con Lara que se corre en la provincia de San Luis, así que es todo en San Luis. Y bueno, se incorporó Jere también al equipo. Bueno, Jere, ¿vos lo hacés en cuatris o en moto? No, en cuatriciclo. Yo arranqué el año pasado, dos carreras nomás y este año arranqué todas. ¿Cuántas fechas ya van? Siete. ¿Siete fechas ya? Y son nueve. Sí, ¿y qué punto allí en el Valle de Conlara? ¿Todo en el mismo lugar? ¿En qué lugares más precisamente? Sí, se corrió el volcán, ahí que está cerca de San Luis, se corrió Paso Grande, se corrió en Papagayos, volvimos a La Punilla, volvimos al volcán, después corrimos en Quines y ahora en Renca. Ajá. Pero todos los terrenos medio parecidones, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, bastante con pedregullo, medio complicado. Bastante piedra, San Luis. Sí, bastante piedra. Yo me acuerdo cuando corrieron, que hicieron algunas pruebas por acá, inclusive cerca aquí a la Vera del Ají, pero claro, nosotros tenemos mucho Guadal. Sí, acá en San Luis, por lo general, bueno, este circuito no hay tanto piedra, pero predomina la piedra, sí, Guadal prácticamente no hay en San Luis, es todo piedra, son muy complicados los circuitos. ¿Y hay que llevarlo a derrapando? ¿Cómo ejere? ¿Cómo te tenés que adaptar? Y, no sé, tenés que... Te vas haciendo de a poquito, ¿eh? Vas... Sí, te golpean muy mucho las piedras, las manos, te saca el manubrio de las manos, las piedras, ¿ves? Ah, mira. Así que vas haciendo... Te rompe las llantas, desde adelante. Sí, hay que hacer el trabajo físico para aguantársela después arriba del cuatri. Sí, sí, sí. Le das muy fuerte, después te tienen que aguantar las muñecas. Tienes que tener mucho cuidado, porque si te caes, te caen arriba de las piedras también. Sí, ¿y cada cuánto corren ese fin de semana por medio? Una vez al mes. Una vez al mes. Ajá. O sea que vienen parejitos con todas las... Y, che, ¿y cómo están en el campeonato? Me han dicho de que alguno llegó a ganar ya, así que, este... ¿Cómo van los campeonatos? Bueno, el Jerez ahora, esta fecha, ganó, tuvo la suerte de ganar, así que hay que felicitarlo. Y, bueno, en campeonato viene primero una chica de Mendoza, segundo vengo yo, que esta fecha quedamos a un punto, y tercero viene Jerez. Mirá vos. Así que están en la misma categoría. Sí, sí. Los dos vamos en la misma categoría. ¿Los cuatris tienen toda la misma categoría o hay diferentes...? No, hay una categoría que... Hay principiante, promocional... Después está Master B, Senior, Master A y la Junior. Ajá. Por ejemplo, el Ale, Michelle y el Tommy corren en la Junior, Tommy Rossi. Sí, ellos van en la Junior. Sí, sí, sí. Nosotros en principiante. Y ustedes en principiante. Y en principiante también corre Augusto Rossi con nosotros. Ajá. El más chido, el hermano del Tommy. Así que van varios de Vicuña y Maquena, o sea que por ahí se pueden intercambiarse. Y de acá de Maquena corren, que vamos, esta fecha que fuimos fue el Pablo de Michelis en moto. Sí. Y después en cuatro fue el Ale de Michelis, Tomás Rossi, Augusto Rossi, bueno, Jerez, yo. Y el Pablo fue en moto, sí. Y sabía ir también Sinti, que bueno, por ahora no está corriendo. Sí. Y apesteía, que tampoco está corriendo. Y yo tampoco. No, y Álvarez, que bueno, por ahora no corrió esta fecha en moto. Ajá. Así que, bueno, qué lindo, qué linda camada y qué lindos los lugares. Porque yo me imagino que van ustedes, deben ir algunos de sus familias y comparten también un lindo paisaje, porque todo eso es muy lindo por allá, ¿no? Un fin de semana en familia pasamos y bueno, nos divertimos. Por ahí sufren ellos por nosotros, pero bueno, nosotros arriba nos divertimos. Los viejos sufren un poco. Claro, escúchenme, ¿se han lesionado? ¿Les ha pasado algo en este año? No, hasta ahora no. No, hasta ahora tocamos madera y sigamos tocando madera que no pase nada, que podamos terminar bien. Bueno, mejor así. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por difundir la actividad. Y bueno, coméntenos, ¿cuándo es la próxima y en dónde? Es el 2 y el 3 de noviembre. Y no, no hay fecha, no hay lugar todavía. En Papagayo, supuestamente. Supuestamente vuelven a Papagayo. Sigue Villa del Carmen. Ajá. La última. La última, el campeonato en Villa del Carmen. Primero de noviembre, de diciembre. De diciembre, o sea que van a ser nueve fechas. Nueve fechas, sí. Ah, y va a estar palo a palo el campeonato, sí. Viene complicado, o sea, un punto ahí no es nada. Tiene que ganar sí o sí, Agustín. Y bueno, hay que ver qué se da, hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda. Sí, vamos a cortar los... Hagan de cuenta que corto los micrófonos, esto es entre nosotros. Jere, está en juego el campeonato. La última fecha, primero de diciembre. Viene detrás tuyo el amigo, ¿no? Y de atrás viene la otra chica entre medio. Están ustedes tres en la punta. Vos estás ahí peleando. ¿Lo dejas pasar a él y te pones adelante la chica o no? Y si viene más rápido que yo, sí. Porque si no, me sacan bandera roja. Ajá. Me hacen que me pase sí o sí. Ah, 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 ah. Ah, no, no, no. Yo pensé, digo, bueno, a lo mejor te podés confundir en alguna curva y justo pasa uno, pero el otro no. No, no, no se puede, no se puede, no se puede. No, pero estaba cortado el micrófono, nadie escuchó. Bueno, chicos, la verdad es que los felicitamos a ustedes, a toda la familia que, a pesar de que sufren, como ustedes dicen, pero los siguen apoyando, así que llevando a Maquena también en cada uno de los trazados mientras se divierten, ¿eh? Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos y por la invitación. Déjame agradecerle, bueno, a mi familia antes que no, a todos y a todas las familias que nos acompañan, y a los chicos, al Ale, al Pablo, al Tommy, al Augusto, a todos, felicitarlos. Y bueno, pasamos, de que renegamos por ahí, pasamos un lindo fin de semana. Así que, gracias a la familia y a todos los que nos acompañan en cada carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!